¡Hola! Buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, sí me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. En este nuevo video les mostraré cómo obtener todos los objetos promocionales que nos está regalando 343. El primer objeto promocional lo podemos desbloquear accediendo a Halo Waypoint. Una vez aquí, vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft. Una vez aquí, desplegaremos este menú y elegiremos la opción que dice Sparge & Companies. Al estar aquí nos daremos cuenta que nos salen un listado de clanes, por así llamarlos, a los cuales te puedes unir o puedes crear el tuyo. Ten en cuenta que para que te den el pack de requisición promocional, el clan al que te unas o que tú crees, deberá contar con más de 4 miembros. De otra forma no te lo darán. Igualmente te dejo aquí abajo el link del clan que yo creé, para que se puedan unir y así juntos saquemos este pack promocional. Esto obviamente lo dejo a decisión tuya. Muy bien, la siguiente forma es meterte a esta página. Obviamente todos los links te los voy a dejar abajo en la descripción. En la cual tienes que ver todos los videos que te aparecen. Y una vez acabes de ver todos los videos, la página automáticamente te va a generar un código que puedes canjear por esta skin del rifle de batalla. Muy bien, ahora necesitaremos Halo Channel. Esta es una aplicación que puedes descargar directo en tu computadora o Xbox. De igual forma en la mayoría de los dispositivos móviles. Una vez teniéndolo, simplemente vas a tener que loguearte. Obviamente con tu cuenta de Microsoft. Y ya adentro, lo único que debes de hacer es reproducir un video. Sí, cualquier video de los que estén ahí, Sir. Una vez hecho esto, va a aparecer en tu cuenta automáticamente un pack de requisición. El cual de ley te va a contener el emblema de Halo Channel. Y algunos otros objetos aleatorios. Con esto terminamos la sección de packs de requisición. Ahora seguimos con las armaduras exclusivas. Para desbloquear la armadura Mark VI, simplemente deberás desbloquear el logro Comienza tu viaje. Eso en Halo, la colección del jefe maestro. Para obtener este logro, simplemente deberás completar una misión de la campaña o una partida multijugador en el mismo juego. La verdad, no es nada difícil y la mayoría de la gente ya cuenta con esta armadura. Ahora vamos con la armadura Mark VI, pero en su versión dañada. Para obtenerla, simplemente necesitarás desbloquear el logro Estación El Cairo. Esto también en Halo, la colección del jefe maestro. Y para obtener este logro, simplemente deberás completar la Estación Cairo en Halo 2 Anniversary en el mismo juego. Para desbloquear la armadura Nightfall, simplemente necesitas de Halo Channel. Y lo único que tienes que hacer es ver todos los episodios de Halo Nightfall. Y por último, para desbloquear la armadura Elio Skrill, que a mi parecer es la más bonita de Halo 5, simplemente necesitarás desbloquear el logro Leyenda. Para esto necesitarás tu Halo, la colección del jefe maestro y mucho tiempo libre, ya que deberás completar todas las campañas en dificultad legendaria. Pero vale la pena esta armadura, no como tu hermana. Ja, qué chistoso, yo siempre con mis chistes, no es cierto. Y pues nada, espero te haya gustado este video. Recuerda dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Si notaste que no dije Olicra y Olicra es de Bolli, es porque un tipo la otra vez en los comentarios dijo que no le agradaba mucho este saludo. Entonces simplemente por este video lo cambié un poquito, para que vean que sí leo los comentarios y todo. Y pues nada, no olvides suscribirte si quieres ver más contenido de Halo 5. Tampoco olvides compartir este video para que más gente sepa cómo sacar todos estos objetos promocionales y sacarle todo el jugo. Síganme en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosques y aquí me despido. ¡Ciao!